Hola Youtube Hola Youtube Muy buenas, muy gente bonita Bienvenidos una vez más a mi canal de Youtube Y bueno, hoy voy a hacer un video Diferente, porque estamos Diversificando el canal Si pudieron ver Mi nuevo banner Se van a dar cuenta de que Ahora les voy a estar subiendo información sobre Viajes, también mis recetas saludables Y tips saludables También les voy a estar compartiendo Pero en el día de hoy me los llevo Esto va a ser más para los viajeros A Recoleta Una localidad de acá, de Argentina De acá, de Buenos Aires De acá, de Capital Federal Que les va a encantar Porque es bellísima Y aparte de eso tiene lugares icónicos A los que debes ir si vienes acá a Buenos Aires Así que yo no los voy a hacer esperar más Y vénganse conmigo porque nos vamos hoy a Recoleta Bueno mi gente, ya estamos en el ascensor Ya estoy lista Para que nos vayamos a Recoleta Por acá tengo mi trípode Ahora les voy a mostrar Y bueno mi gente Hemos llegado a Recoleta Esto que ven acá al frente Es la placita Francia Y por allá está la Facultad de Derecho Que vamos a ir en un ratito Pero les quiero mostrar primero acá Este centro comercial súper lindo Donde hay bastantes restaurantes Inclusive arriba está Jarder Café Y por allá está la Feria Donde hay diferentes vendedores En la misma placita de acá de Recoleta Acá es donde me dejan a mí el 93 Aparte la plaza está súper chévere Porque puedes venir a pasar un domingo en familia Y el sol está súper súper bueno hoy Hay bastante solcito El clima está espectacular Y el sol está súper bueno hoy Sí gente Y si ven acá a la izquierda Pueden ver la Facultad de Derecho Ahora se va a ver súper preciosa Desde allá arriba Desde ese puentecito Así que bueno Vamos a ir hasta allá Que les voy a mostrar Cómo pueden tomarse Unas fotos espectaculares Donde se va a ver La avenida Y también la Facultad de Derecho Y ya estamos arriba del puentecito Miren cómo se ve la avenida preciosa Allá tenemos la estación del Sub-TH La primera estación Que es Facultad de Derecho Y luego por acá Miren esta vista Estamos a contralujo Así que voy a intentar Ahí se ve Espectacular Este es un postal de acá de Buenos Aires Súper súper típica Ahora les voy a mostrar Cómo pueden postar acá Mi gente Y ahora vamos a bajar el puentecito Así les muestro Mucho más cerca La Facultad de Derecho Es uno de los principales lugares Que vienen los visitantes A ver acá En Buenos Aires Al lado de la Facultad de Derecho Hay otro de los lugarcitos Que les voy a mostrar hoy Que es La Flor de Recoleta Ya desde acá se ve Un poco por allá Pero ahora vamos a ir A verla desde cerquita Bueno mi gente Y ya estamos acá cerquita De la Facultad de Derecho Disfruten Esa vista Espectacular Ahora se las voy a mostrar De frente Para que vean Lo hermoso Que se ve Y lo imponente Que es este lugar Ya les voy a mostrar Y como les decía antes Acá mismo Al ladito Tenemos La Flor de Recoleta O Flor Alice Genérica Como lo pueden encontrar En el mapa Que es Esa Flor Metálica Que se ve Allá Lo que pasa es que Estamos a contraluz Pero ahora se las voy a mostrar Más cerquita En esta placita que tenemos Acá en el centro Que se llama Plaza Francia Tenemos diferentes Restaurantes también Hay concesionarios De carros Allá está el puentecito En el que estábamos Hace un momento Y por acá está La placita Francia Una hermosura Recoleta De verdad Es hermoso Venir a visitarlo Cada tanto La gente se me queda viendo Porque antes Vamos a ver el trípode Y hablando sola Entonces Pero bueno No importa Yo no soy penosa Cero pena Acá vamos cruzando Y por más que esté A contraluz Allá al final Se ve la flor De Recoleta Ahora se las voy a mostrar Bien bien de cerquita Ahí está Ahí apareció Qué hermosura Déjenme intentar Desregular acá La luz A ver si se las puedo mostrar Mejor Ahí me parece Que se ve mejor Muy bien Bueno Vamos adentro Al parquecito Esta es la entrada Y fíjense Que la gente Se viene los domingos A hacer picnic Sabroso Y bueno Yo ahora voy a localizar Por acá A mis amigos Que me deben estar esperando Así que vamos a ver Vamos a ver En dónde están Y por acá Vamos a ver Qué dice La plaza De las Naciones Unidas Yo se las voy a mostrar Así Y si ustedes quieren Leerlo con calmita Pónganle pausa al video Y lo pueden ver con calma Ahí lo tienen Esta se llama La plaza De las Naciones Unidas Plaza de las Naciones Unidas Hermoso Buenos Aires Y miren Esta belleza Qué hermosura Esto es gigante Gigante, gigante Vean el video No se aprecia Pero de verdad Que es enorme Miren toda la placita Que tenemos Para venir a disfrutar Es hermosísimo Este lugar Precioso Bueno y ahora Ahí se ve mi sombra Con el trípode Y todo Yo aquí ya encontré a Frank Así que vamos a tomar Un break Buenas Ahora a YouTube Bueno y ya ya terminé de almorzar Y por aquí llegó mi amigo Miguelón Miguelón saluda a la cámara Saluda a YouTube Y por allá está Su bebé jugando Ahí está Yasmín Seguimos por acá Y en un ratito Me los voy a llevar Para que vean La zona nocturna De Recoleta Que es donde están Todos los barcitos Que son bellísimos Espectaculares Por aquí mismo cerquita Así que ahorita Vamos a hacer ese recorrido Y los llevamos Bueno mi gente Nos despedimos De la flor de Recoleta Y vamos a continuar Hacia los barcitos Así que vamos a ver Y hemos llegado A Plaza Francia Y ya estamos Casi casi Por llegar A la zona En donde están Los barcitos Por acá Miren esta belleza Miren los árboles Que bonitos Y ya está Por atardecer Demasiado bello Aquí es donde está La feria Donde vienen A vender En estos puestecitos Son muchos productos Artesanales Y preciosos Y miren Que bellos Los tonos Del atardecer Miren los mates Mi gente Estas son las afueras Del cementerio De Recoleta Ahí se ven Las crucecitas Es gigante 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 Y ahora les voy a poner Todo lo que abarca En el mapa El cementerio De Recoleta Mi gente Bella Y hemos llegado A la zona De los barcitos Y de los restaurantes Que es bellísima Esta noche Es espectacular Porque hay un montón De lucecitas Y es súper Súper chévere Para venir Tomarse algo Compartir con amigos Es hermoso Si nos vamos Por acá Ahora les voy a ir Mostrando Los diferentes Locales Que hay Y también Por acá Por Recoleta Hay un montón De terracitas Que ahora Se las voy A mostrar Por acá Se ven Y estos Tienen terracitas Que es allá En donde se ven Esos cactus Allá arriba Nosotros hemos venido Y son súper Súper lindos Para venir en la noche Con amigos Es espectacular Chicos Todavía Esta pared Que está acá Es el cementerio De Recoleta Imagínense Lo grande Que es Por acá Tenemos El centro comercial De acá De Recoleta Y escuchen De fondo Ese tango Precioso Que están tocando Otra vez Y nos vemos En el papel verde Y vives en la vida Para que Vives Cuántas cosas No me voy Con una cabeza Yo por el libro Dices No puedo Insistir Pero es un mirar Y iré al pasar Otra vez Son los autores De este tango Turquístico Maravilloso Pero el tango Se originó ¿Dónde? En la milonga ¿Y la milonga ¿Dónde? En el candorame ¿No? Mirá Para allá Está la plaza Bueno Bueno mi gente bella Y así terminamos El plazo Del día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si no han venido A Recoleta Por favor ven Y visítelo Si quieren venir Mándome potitos A mi Instagram Nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau